¿Creerías que una serie con bases en el terror podría ser anecdótica y con un gran mensaje de vida? La Maldición de Hill House utiliza la novela clásica de 1959 de Shirley Jackson, una serie que parecería centrarse en la temática de fantasmas, terror y disfuncionalidad que generan los traumas infantiles. Conocemos a los hermanos Crane, quienes después de vivir en una mansión embrujada y ser asustados constantemente dentro de ella, pierden a su madre, son abandonados por su padre y terminan viviendo su vida con traumas, rencores y solucionándola como pueden. Es aquí donde en su adultez podemos analizar que esta serie utilizará el terror para acercarnos y enseñarnos algo más humano, el duelo. Y es que, erróneamente pensamos que la palabra duelo suele ser exclusivamente a la pérdida de un ser querido por defunción, que, aunque en esta serie sea el caso, también puede asociarse a cualquier tipo de pérdida social, material, física y conceptual. Nuestros capítulos nos cuentan la historia de los hermanos y, a su vez, nos presentan las etapas del duelo. Veremos la negación, junto con el hermano mayor, aquel que insiste que su familia es disfuncional, que la casa no era más que una simple casa y lucra, como escritor, narrando en un libro de fantasmas todas las vivencias que sus hermanos contaban. Pero, finalmente, resulta que él, a pesar de negarlo, también vivió cosas como los demás. La ira, con nuestra siguiente hermana, que vive constantemente enojada por la situación, por el abandono y la pérdida, que su vida gira ante desquitarse con todas las personas que forman una relación social hacia ella, encontrando confort en trabajar en una funeraria. El dolor, la siguiente hermana, sensible ante toda situación, representada en la habilidad de poder ver las cosas solo con tocarlas. Se aleja del contacto físico como mecanismo a evitar el dolor que conlleva tener una relación con alguien más y de cualquier tipo. Todo llevado exclusivamente a usar la razón sobre todas las cosas y así convertirse en psicóloga infantil. Y, finalmente, a los gemelos de la familia, los más atormentados de todos, pues ellos, a nivel terror, son quienes más sufren. Han visto cosas, mujeres ahorcadas, señores con bastones, entes malignos que los persiguen el resto de sus vidas, llevando a la depresión al hermano, quien se refugiará en las drogas y será uno de los personajes que ha sufrido a mayor nivel, pues erróneamente, la manera de su escape genera aún más que los fantasmas lo atormenten. Y la hermana, con la etapa de la aceptación. Abraza la idea de confrontar sus temores después de haber perdido tanto, pues sus traumas regresan. Ve al fantasma que siempre la siguió regresando a su vida. Y en una toma bellamente hecha, que te recordará haber visto la película de The Shining, regresa a la mansión, donde todo empezó y es consumida por ella, volviéndose otro ente más del recinto. Revelándote que su más oscuro temor y su propio fantasma ha sido ella todo este tiempo. Después de la reunión familiar entre hermanos y padre, cerramos la serie con la superación del proceso. ¿Cómo? Con utilizar el amor como recurso de salvación y sanar las heridas que durante años cazaron a los personajes. Esto es todo por ahora, pero no olvides, no te levantes y devora más series. Sintoniza al canal para ver el resto del contenido. No olvides ver nuestro siguiente episodio. Stranger Things